El presidente municipal electo Ramón Hernández Sánchez comentó que ha estado viajando a la Ciudad de México junto con el gobernador electo Arturo Núñez Jiménez para visitar las diferentes dependencias federales a las cuales les está llevando diversos proyectos que pretende hacer realidad durante su gobierno con la finalidad de que se puedan destinar algunos recursos y así comenzar a todo vapor su administración para el próximo año 2013 Actualmente hemos estado en la Ciudad de México viendo ahí con algunos amigos que están muy relacionados con las dependencias federales viendo de qué manera podemos traer recursos al municipio de manera independiente al presupuesto que generalmente le toca al municipio Estamos trabajando desde que, como les dije, desde que en el momento en que recibíamos la constancia de mayoría nos íbamos a poder trabajar, eso estamos haciendo, ya tenemos un poco más de 35 proyectos fuertes para el municipio, ojalá se nos den, pero con un porcentaje por el porcentaje que sea, con eso todo es extra, todo lo que venga es extra parte de los dinero que le toca al municipio Con imágenes de Isaac López Para Sistema Informativo Nuestra Noticia de Tabasco informó Armando Chávez Pérez